Buenas noches, Pablo Gerardo Matamoros. Mucha atención a este informe especial desde el Congreso Nacional porque se están adjudicando varios fideicomisos en estos momentos y ponga mucha atención a este informe especial. Debate extenso en el Congreso Nacional porque están adjudicando a una empresa un fideicomiso para el cobro de las multas de tránsito. Ahora ya no será la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito sino a través de una empresa que serán los cobros de las multas así como de igual forma tecnificar las placas vehiculares y otros sistemas de seguridad. Es lo que están probando en estos momentos los diputados acá en el Congreso Nacional con presencia de autoridades del Instituto de la Propiedad. Escuchamos al diputado Renan Inestrosa. ...de otorgamiento de licencias de conducir, modernización del sistema de sanciones de infracciones de tránsito y la tecnificación de la recaudación de multas así como el protocolo notarial contemplados originalmente en los fideicomisos fusionante y fusionado. En consecuencia para el contrato resultante de la fusión se autoriza al Instituto de la Propiedad en calidad de fideicomitente y fideicomisario desarrolle todo lo relacionado con el premio alcances, componentes y patrimonio canon, fines, facultades de las partes, supresiones así como aquellas cláusulas, términos y condiciones que sean jurídico, técnico, administrativa y financieramente necesarias para la consecución de los objetivos del fideicomiso con excepción del plazo del mismo y de la comisión fiduciaria que será la ya prevista en el fideicomiso fusionante. Las reformas al contrato se harán conforme al procedimiento establecido en el mismo en el marco del fideicomiso para el proyecto Sistema Tecnológico y Logístico para la Administración de los Derechos de Propiedad en la República de Honduras el Instituto de la Propiedad deberá procurar la transformación y digitalización completa de sus bases de datos, metadatos, mapas, registros, archivos, procesos, sistemas y demás elementos esenciales para garantizar un sistema integrado de información de la propiedad que sea transparente, público, actualizado seguro, económico, rápido tecnológico y perpetuo así como la creación de plataformas electrónicas que faciliten al usuario las tomas de decisiones basadas en los datos que consulte al Instituto de la Propiedad A discusión el artículo 2 Bien, de esta forma aprueban en estos momentos este fideicomiso en el Congreso Nacional que otorga nuevas facultades a empresas en torno a cobros de multas y sanciones en la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito de igual forma un sistema tecnológico en las placas de los vehículos en nuestro país es lo que se está debatiendo en estos momentos por parte de los diputados en el Congreso Nacional cuando de igual forma se ha aprobado un fideicomiso en torno a desarrollos de más residenciales en el país y específicamente en la ciudad capital aunque nos estemos quedando sin agua los diputados están aprobando nuevos contratos para que se realicen grandes proyectos habitacionales en nuestra capital y de igual forma otro fideicomiso para la reparación del Estadio Nacional son los temas que se están tocando en estos momentos Pablo Gerardo Matamoros y a Raquel Mejía en el Poder Legislativo estamos pendientes de los demás puntos ya en agenda para desarrollarse esta noche voy con ustedes Bueno Alex, solamente con esto de la dirección bueno que ahora es de viabilidad y transporte desde hace mucho tiempo a través de Coalianza se ha querido hacer una empresa que sean ellos los que cobren o los que administren las esquelas no sé si es algo parecido a lo que se está probando en este momento es decir, que sea otra empresa que administre el cobro de las esquelas que una muy buena cantidad por parte de esta dirección de la policía y en lo particular no creo necesario que sea otra empresa porque tránsito siempre lo ha administrado bien Alex efectivamente Pablo Gerardo Matamoros nosotros hace ya varios meses a través de reportajes asignados por su persona en el departamento de prensa hemos desarrollado este tipo de investigación y es lo que se está probando precisamente en estos momentos que sea una empresa privada a la que se le está adjudicando este proyecto para que cobre que sea el encargado de los cobros de las sanciones que establezcan los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito así es de que será una empresa privada la encargada de los cobros de las multas y sanciones los policías únicamente van a aplicar la sanción a través de las esquelas pero ahora será ya una empresa privada a la que se le está adjudicando la potestad de los cobros escuchemos brevemente que es lo que está explicando en este artículo el diputado Renan Inestrosa donde especifica precisamente los cobros como instituto de la propiedad originalmente en el contrato de este comiso otorgado en el año 2014 se incluyeron licencias y se incluyeron las multas pero esos son elementos que no le corresponde administrar al instituto de la propiedad por lo tanto estamos sacando de este contrato de este comiso elementos que corresponden a su administración a la Secretaría de Seguridad Cormero de la Dirección Nacional de Tránsito y si usted se fija los únicos componentes que quedan en este pedicomiso son los vinculados al registro vehicular y al sistema nacional de administración de la propiedad que son elementos que ya administra el Instituto de la Propiedad no se están incorporando bienes servicios ni el cobro de servicios de la Dirección Nacional de Tránsito ellos le corresponden a ellos y no al Instituto de la Propiedad y por eso se están excluyendo de este contrato queda aprobado bien lo que se está aprobando Pablo Gerardo Matamoros estaremos ampliando porque dentro de la explicación que está en estos momentos brindando el abogado Cortés del Instituto de la Propiedad manifiesta que lo que se está haciendo es desligando el cobro del IP a la Secretaría de Seguridad aunque en el artículo anterior el fideicomiso especifica que es una empresa privada la que deberá manejar los cobros de las multas que apliquen los mismos agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte seguimos atentos al desarrollo de la aprobación de los demás artículos de este fideicomiso que ya genera un poco de malestar en los diputados de la oposición acá en el Congreso Nacional Pablo César hoy con ustedes bueno malestar en los diputados de la oposición pero no no se observa realmente ahí como lo hacen en otras ocasiones que están molestos no se están manifestando en contra sí pareciera bueno Alex yo quería consultarle hasta ahora se desconoce quién sería el dueño de esta empresa y cuánto se le va a cancelar Alex hasta este momento César Raquel como se está desarrollando la aprobación está en el artículo número 3 de este fideicomiso y sólo están mostrando las generalidades de los artículos que establece el fideicomiso recordando que será en otro reglamento donde deberá especificar las licitaciones de las empresas la adjudicación precisamente del fideicomiso y cómo será el manejo mire los han cerrado acá la sesión precisamente porque están protestando los diputados del partido libre se cierra la sesión en estos momentos mucha atención a este informe de último momento a través de Hable como habla porque por la aprobación de este proyecto se suspende la sesión en el Congreso Nacional al estar ya muchos diputados manifestándose en contra de la aprobación de este fideicomiso que se está otorgando a terceras empresas y no a las instituciones públicas vamos a tratar de dialogar con los diputados del partido libertad y refundación a quienes les han otorgado la palabra para que también expresen lo que interpretan en torno a estos fideicomisos que se están aprobando acá en el Congreso Nacional y también como canal del balance darle la palabra a los miembros de la comisión así como también a los que pertenecen al Instituto de la Propiedad que son los que están promoviendo este tipo de proyectos vamos a tratar de dialogar con el abogado Cortés que es el director del Instituto de la Propiedad para que explique detalladamente de qué se trata este fideicomiso que se está aprobando acá en el Congreso Nacional bueno vamos a tratar de dialogar con el abogado Cortés para que nos explique como director de la institución del Instituto de la Propiedad que nos brinde detalles específicamente este fideicomiso si va en el ámbito que ha interpretado la oposición que es una empresa privada la que debe de cobrar ahora las multas y sanciones que aplique la Dirección Nacional de Tránsito o en su defecto lo que se está haciendo según lo manifiesta el abogado Cortés es que el Instituto de la Propiedad se desliga de los cobros y esta responsabilidad queda únicamente a través de la Secretaría de Seguridad bueno se ha marchado no ha querido atender la prensa en estos momentos para dialogar con él y que explique detalladamente lo que está ocurriendo con este fideicomiso que se está otorgando a empresas terceras según lo manifiestan los mismos diputados del Partido Libertad y Refundación al brindarle pues los proyectos en sus proyectores lo que está ocurriendo Pablo se hace acá en el Congreso Nacional en torno a la aprobación de estos proyectos en contra diputado David Reyes muchos parlamentarios de estos fideicomisos porque según la interpretación que hacen muchos de sus compañeros es que es una empresa privada la que cobrará ahora las multas que apliquen los miembros agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte Absolutamente bueno esta es prácticamente la misma política que ha seguido este gobierno que está privatizando absolutamente todo y mediante un fideicomiso ahora resulta que las multas el dinero de las multas el dinero de la creación de una licencia la cual el Estado debería darle la licencia gratis a todos los ciudadanos pero bueno el dinero que usted paga por su licencia y las multas que se apliquen después ahora van para una empresa privada van a ir a enriquecer a una persona particular y prácticamente el Estado ya se deslinda se desprende de este tipo de servicios que le debe dar a la ciudadanía y que más bien debería ser gratis la emisión de la licencia se convierte una vez más una empresa del Estado se convierte en una empresa privada y nosotros lamentamos esto porque prácticamente le están poniendo fideicomiso a todos los servicios del Estado entonces para que quieren gobernar que le pongan fideicomiso también a casa presidencial y que venga otra persona a gobernar realmente competente porque realmente nos están robando el país con este tipo de decisiones privatizando todos los servicios que deben ser públicos completamente en contra es por ello el voto de las bancadas de oposición la votación quedó 45 a 47 casi se le va de las manos la votación a ellos y por eso suspendieron la sesión si usted se fija en el artículo 2 suspendieron la sesión y no terminaron las votaciones porque sentían que prácticamente se les iban a dar vuelta las votaciones y han suspendido la sesión repito en el Congreso Nacional para evitar que no se les apruebe este proyecto de fideicomiso que viene del Ejecutivo del Congreso Nacional para su ratificación bueno Pablo Gerardo Césarraquel se ha suspendido únicamente dos artículos de este fideicomiso que ha llegado al Congreso Nacional se han aprobado y se ha suspendido la sesión porque la votación estaba quedando 45 a 47 y pues prácticamente la oposición ha logrado frenarle en estos momentos a la espera de lo que pueda ocurrir el día de mañana ha finalizado la sesión correspondiente a este día y estamos pendientes a lo que surge en torno a este y otros temas Pablo voy que usted bueno hay otro tema ahí Alex pero lo voy a dejar porque los diputados están yendo pero mucha atención también con esta comisión si se va a liquidar o no vanadeza mucha atención con esta comisión